A un mes ya del multihomicidio ocurrido en el departamento de la Colonia Narvarte, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, anunció la detención de Abraham Torres Tranquilino, uno de los presuntos involucrados en este caso. Abraham Torres Tranquilino, ex policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de 24 años de edad, ha sido identificado por la Procuraduría Capitalina como otro de los implicados en el multihomicidio de la Colonia Narvarte ocurrido el pasado 31 de julio. El Procurador Capitalino, Rodolfo Ríos Garza, informó anoche que la detención de Torres Tranquilino se logró aproximadamente a las 17 horas del domingo en las inmediaciones de la delegación Ixtapalapa en cumplimiento a una orden de detención por caso urgente girada por el agente del Ministerio Público. El ex policía preventivo fue consignado por tortura en 2011 y sentenciado por la Comisión del Delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, por lo que la autoridad judisdiccional lo sentenció a compurgar una pena de cuatro años, ocho meses de prisión, obteniendo su libertad el 29 de octubre de 2012 por condena condicional. En aquel entonces, Torres Tranquilino participó con otros cuatro elementos en actos de tortura al ser videograbados sumergiendo la cabeza de un comerciante de Tepito en la vecindad de Tenochtitlán 21. Es importante destacar que dicha persona cuenta con antecedentes penales, ya que en 2011 fue consignado por tortura y sentenciado por la Comisión del Delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, por lo que la autoridad jurisdiccional lo sentenció a compurgar una pena de cuatro años, ocho meses de prisión, obteniendo su libertad el 29 de octubre de 2012 por condena condicional. El detenido seguía su proceso penal en libertad e iba a firmar al Reclusorio Preventivo Oriente cuando ocurrieron los hechos de Luz Aviñón 1909 en la Colonia Narvarte. Ríos Garza señaló que será después del término constitucional de 48 horas cuando el Ministerio Público determinará el grado de participación en los hechos del imputado y definirá su situación jurídica. Una vez concluido el término señalado, estaremos en posibilidades de informar los pormenores que legalmente sean susceptibles de difundirse. De este modo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informa que mantiene abiertas todas las líneas de investigación iniciadas hasta el total esclarecimiento de los hechos y cumple con su compromiso institucional de informar oportunamente en los términos de ley sobre el avance en las investigaciones de los ilícitos que afectan a la sociedad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!